Hola chicos, bienvenidos a las aventuras de Memo, bienvenidos a The Quarry Jacobo, jugador 1, ¿todo listo? Todo listo A ver cómo le va a Jacobo, Jacobino Vamos de día, eso me gusta Tiene suerte Primer punto para Jacob, Jacobino, no sé qué decirle Hay que es Quarry por siempre, capítulo 1 Las locas aventuras de Jacob Sí En el amistoso ocupamiento de Quarry Le veo cara parecida a Adam Sandler cuando era joven Así que me estoy imaginando una película de Adam Sandler en este momento Cuando era joven Y seguramente si está Adam Sandler, está Rob Schneider ¿1953? Sí Bueno, pero no quiere decir que esté en esta época ¿Después de estas historias? ¿Quién quiere ir a un campamento? ¿Después de qué? Paz y amor ¡Adiós, chicos! ¡Sí! ¡Hackets Quarry por siempre! ¿Te voy a decir que no es del 50? No sabría decirlo La de corazón es que se rompe en el último día de campamento Es un rompecalipsis Cínico, reflexivo No entiendo Como ya sabes El universo funciona de un modo Algo extraño ¿El universo? Sí Como los Dioses Cósmicos espaciales Dioses espaciales Exacto Suéltalo No hay nada que soltar Estamos bien Así que bien Estamos súper bien O sea que te ha dejado Ya no le veo cara parecida a Danza Pero antes sí me parecía Están todos nuestros personajes La verdad creo que no están Esos dos personajes son suyas Sí Eso es para bichos raros Anda Coge las últimas bolsas Sí, jefa Dale recuerdos a Enma Eres una mala persona Por supuesto Últimas bolsas Por ahí los que estábamos encerrados Acá éramos nosotros Oh, claro ¿Esto habrá pasado antes o después de que Llegué Laura y Sony? Jake, bolsas Céntrate Ok, señorita Bolsas Me quiero subir al coche e irme de acá Y esto es lo que va a pasar ¿Esto no es la minivan que estaba antes? No, a ver Puede ser Aquella no era Creo que era aquella No, creo que no O sí Yo diría que era esta ¿Te imaginas que terminamos encerrados como perros? Hay que ir para arriba, ¿no? Pues no había ningún Ian No, no había ningún Ian Acá no hay ningún Ian Bueno, ya Si encontramos un Ian Ya sabemos Ah, no puedo correr De momento Ah, hay otro personaje Rian Por ahí era Rian Y solamente puso Ian Oye, ¿qué estás escuchando? Qué bien No, nadie me habla Qué malvados que son Es que vengo hasta acá ¿Dónde el monstruo para hablarles? Quiero correr Pero hay un personaje que no sabe correr Uy, ahí pareció que ¿Dónde? ¿A la planta? No, no, no Que ahí pareció que Que quiso atrancar más rápido ¿Ah, sí? Sí Ay, Dios Cómo sube Con tanta paciencia La escalera Está bien No quiere caerse No me jodas Hola ¿Eh? ¿Ayudáis con las bolsas o qué? Eh, yo Justo ahora estaba arreglando La puerta Es que Dilan, venga Dilan, por favor No puedo Es que Debo coger las que quedan dentro Dilan, por favor ¿Por qué le hacen eso? Estupendo, gracias Qué malvado Uy, hay un letrero ahí Hola, letrero Haggis Quarry Campamento del 53 Igual se ve bonito De día Sí, sí Mira, y allá Del agua Sí Mira lo que es eso Está buenísimo Vaya ¿Quién querría irse de aquí? Es como un cuadro De Bob Ross Yo era un poco torpe Ah, Jacobo Sí Jacobo, Jacobina No me dejan pasar Uy A mí por la ventana Y que le den No me dejaron entrar Que les den a todos ¿Que les den torta? No lo sé Es una expresión Que no entiendo Para qué sirve Como la de Chupate esa Chupate esa ¿Qué cosa? Yo no intenté Pero voy a repetir Oh, mira Acá alguien Puso una Miedo Odio el miedo Pobre Te lo asustaron mucho Es cobarde Es cobarde Porque vieron Campamento Con un psicópata No sabía Que venía Un psicópata Incluido No leyó La letra chica Eso te pasa Por no leer Todo el manual Todo el folleto entero Sí Por eso era Un campamento De los baratos Porque podías No sobrevivir Che Que lugar tan grande No puedo comer No, no No quede rápido Ya no hay nadie ¿Y los motores? ¿Los qué? Los que te Los motorizados O los que te monitorean Los monitores Cerré esta puerta ¿Por qué la cerré? ¿La cerraste o la abriste? No, la abriste ¿Por qué se le trae? Ya de caud Eres torpe amigo Tenías que entrar No puede volver a entrar ¿En serio? Ah, sí Qué susto Me van a hacer una broma Unos muy desgraciados No se ve nada Ah Encontraste La templanza La templanza ¿Para qué serán las cartas? Y no viste Después te las lee Y te muestra algo Te muestra tu futuro A vos por ejemplo Se te va a prender fuego La camioneta ¿Será que ahora Tengo que atenderte La templanza ¿Qué es este lugar La ladra? Me parece un almacén Sí, yo ahí no entro ni loco Olvídate Tengo que buscar Mis maletas O petacas Vamos para arriba ¿Podemos subir? No Creo que no Ajá, mirá Ahí está Bueno Nos llevamos Nuestros bolsitos Bueno Genial Tú solo, ¿eh? Pues acostúmbrate Pero bueno Eres muy mala Pero soy honesta Ah, ala Ya estamos No me cuentas Todo lo que te ha pasado ¿Verdad? Defensivo Juguetón Juguetón Ay, juguetón Ah Así que ahora Soy yo El que no lo cuenta todo ¿Eh? Vale Voy a picar Porque voy a disfrutar Perdona Mi gran rima Me ha distraído ¿De qué hablábamos? Ah, no, no, no Tú me estabas contando a mí Lo mucho que te molaba Ryan ¿Hablábamos de Ryan? El instructor de vela Con esa melancolía solitaria Tan sexy Que no me va para nada ¿Sexy? Sexy, ¿eh? Lo mejor del campamento Sí, claro Las chicas de la cabaña 7 Hicieron una lista El segundo día Está Ryan Luego yo Luego Dylan Enma Abby Vale Nick Luego el señor H Y... Dime que ya estás acabando Por favor Sí, ya está Están todos Entonces te ha dejado De verdad, ¿eh? Yo no A ver Ella dijo Que cómo íbamos a hacerlo funcionar Estando en sitios distintos Bla, 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 bla Y lo que yo dije Es que, en fin Aunque fuera a distancia Bla, 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 bla Y ella me dijo Jacob Con su miradita Sí, la de no insistas Madre mía Está clarísimo Que te tiene bien pillado Entre los dedos Pero, ¿cómo lo ha hecho? Derrotado Valiente Es un rollete Es un rollete No, pero a ver Está claro que tiene razón Solo era un Rollo pasajero de verano ¿Qué creía yo que iba a pasar? Yo qué sé Amor Estabilidad Compromiso Boda Casa Niña Cuernos Niño Divorcio Soledad Manutención Régimen De visibles Reconciliación Sorpresa Nido vacío Jubilación Nieto Nieta Nieta Residencia Y finalmente Morir abrazados Y seguir abrazados En el entierro Como esos Esqueletos tan antiguos Que desenterraron En Roma ¿Es algo parecido? Oh, perdona Hablaba de Ryan Ni de mí Déjame ver Ah Aquí solo Dice mamada Conduciendo Esa es parte De una lista Genérica De hombres Tiene sentido A ver Estamos seguros De que llegaremos Con esta cosa Pues no sé Más luz Una noche más A la intemperie Y moriré Oye Lo que no te mata Te hace más fuerte Bueno No te he matado Este auto Se encendía Proje a otro Cuidadín A ver Voy a decir algo En plan hipótesis Si yo fuera un completo Gilipollas Y quisiera romper La furgoneta Para quedarnos aquí Otra noche Exactamente ¿Qué debería hacer? Pues deberías romper El conducto Del combustible Algo así O arrancar El brazo del rotor Y sí Con eso haría El capullo Ya ¿Y a qué se parece El brazo del rotor? Pues es Como un brazo Que rota Está bajo el pequeño Domo negro Con los plomos que salen Jake Supongo que sabrás Que aunque tuviéramos Que quedarnos aquí Otra noche Con Emma No cambiaría nada La chica Se ha decidido ¿Sí? ¿Quién era Emma? Claro Todavía uno de los personajes Era Emma Pues habrá que comprobarlo Ah Ah Tengo que sí o sí Hacerlo Robar el brazo Del rotor Romper el conducto Del combustible ¿Será que no puedo Que hay opción De no hacer nada? Porque la vieja Dijo eso Que a veces No tenías que hacer nada Oh Pero bueno Ya lo hice Camino elegido Ah Bueno No rompió nada No O sea que Eso se puede devolver Y listo ¿Por qué parece Que traman algo? Eh Jacob Que no Tío Por favor Cógelo Malvados que son No los voy a ayudar A ninguno de los dos Vamos 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 Bueno Que le pase Típico personaje de México Por fin Entiendo lo de nada De tecnología Pero quiero volver al mundo Esperaba que el señor H hubiera Cargado los móviles Un poco ¿Tú nunca tienes la culpa? Sabes Deberías dejarlo Para casos de emergencia Aunque no sé Si que te deje en cuenta Como emergencia Tocado ¿Por qué la carita? Amistoso Molesto Vamos a hacer buena gente Bueno, al menos yo tuve una relación Este verano Uh Mira Se ha revuelto No todo el mundo Busca a alguien Con quien enrollarse ¿Vale? Venga, guardémonos las pelilas Y vámonos ¿Dónde están los otros? ¿Por qué debería saberlo? ¿Tú lo sabes Casi todo? Oye No sé cómo contestar a eso Pues di Nick Eres más listo que yo Y estás tan bueno Que las tías se te disputan Sí, ya Sigue soñando Es más de la tímida Puede ser, ¿no? Ay, no sabría decir Creo que era ella ¡Ah, mi caía! Abigail era la tímida Sí, Abigail era la Es su chica Es mi chica La verdad que es muy bonito el lugar Sí, pero da mello Ah, mira, tiene caballos separadas Marily tiene mello Sí Oh, mi Abigail Después de lo que vi que pasó ahí abajo Sí, me tengo mello No la No la tuvimos que revivir con una flor Y con una Como en Don't Star Abigail Yo guardo en Don't Star ¿Qué pasa, fiestera? ¿Informe? Por fin hemos abandonado el nido No, ni chicas Choca a esos cinco Vale Y vas a recuperar el móvil Cojamos las maletas Y huyamos de este estercolero Lleno de mosquitos Ya, pues La puerta está cerrada No me jodas Sí Bueno Está claro lo que hay que hacer Pedir la llave Forjar nuestro destino Y con eso me refiero a Forzar esta cerradura Y coger nuestras maletas Dejar el equipaje Colarse ¿Qué harías? ¿Dejarías tu equipaje? No, yo trataría de meterme Adelante Espero que no la liemos No decimos nada y ya está El señor Hackett se enterará ¿Y qué? Creerá que ha sido un oso ¿Has visto osos por aquí? No Pero podría verlos Es verdad Vale Vamos allá A la de tres Uno Dos Tres Suena cuando Contempla el poder De pensar en positivo ¿Pero por qué te hago caso? ¿Por qué tengo razón? Seguro que creerán que ha sido un oso Por Dios Reájate No nos hemos cargado a nadie Bueno, en fin Echemos un último vistazo Para comprobar que no nos dejemos nada ¡Adelante! No tengo No tengo No tengo luz No tengo linterna No tengo una vela Es increíble Es increíble que vaya a echar de menos Todos estos muelles Parece que le gustó estar acá Chucu Chucu Hola Abigail Vamos a tratar de que no te mueras En lo posible Aunque no pidas mucho Sí ¿Por qué salió esto en las noticias? A ver, ¿qué dice? Recorte de un titular Capítulo 1 Cabañas del campamento Un trozo del periódico local De Northkill Gazette No parece reciente Algo Un incendio Pasó en Hackett Square Pues no sé Es un pedacito nada más No tenemos la información completa Creo que no hay nada más ¿Nada más? No, acá hay más Esto era de Easy Un osito No veo nada Un peluchón Juguemos a un juego Habla de esas cosas Muy tiernamente Guardar Guardar Acá vamos a ver Te llevaré con Easy Camino actualizado Tu muerte está cada vez más cerca ¿Por qué? Qué maldad Porque ese muñeco puede hablar En los momentos menos propicios Y delatarte Es verdad Cochino muñeco Ay, una pelirroja Tengo una pelirroja Envidia ¿Qué hay por aquí? Una mochila es muy chiquitita Sí, en serio Creo que se le encogió Al momento de meterla Lavarropas Capaz ¿Vieron escaleras eso? La perspectiva Ah, tiene galitas Mira Sí Sí, está buena la Ah, mira Ya descubrí el botón de correr ¿Cuál es? Mira Apreto Y Ahí Mira cómo corro ¿Eso es correr? Eso es correr Apretando la que mueve Este ¿Eso es correr? Ok Ahí voy ¿Por qué subimos? Tiene medias de red Qué raro no despertar Con los anuncios mañaneros De Dylan Yo tengo que acordarme Bien los nombres A ver Por lo menos Los míos serán Abigail Emma Laura Laura Dylan Que no sabemos Si Laura todavía Y Dylan es el último Por lo menos En Dark Pictures Siempre el primer personaje Como que no No aparecía más Hasta Como Aparecía como un monstruo ¿Se acuerda? Ay, me puedo subir A la maca Quiero la maca La maca Maca ¿Me puedo subir? No Ay, me trabé No sé cómo usar una maca No sé de levantar las piernas Pruebas Consejo de seguridad Número 5 Pruebas A todo el mundo Le gustan las incanas Y en Hackett's Quarry Nos encantan Hay secretos en estos bosques Grandes secretos Que si los descubres Pueden ayudarte a evitar Que acabes en la cárcel Al fin y al cabo Las historias que vas a ver Son solo historias Y no tienes pruebas Que las respalden Así que es hora De adentrarte en el misterio Haz fotografías O encuentra pruebas Y tal vez demuestres Tu inocencia Oh, no Pobre Qué maldad Así que mira vos Y que encontré una prueba Espero que no lo haya visto Jacob ¿Qué era? Uy, encontré algo Un balbaciego Con un olor desagradable Un vial ¿Qué es eso? ¿Este Dylan? ¿Qué es eso? ¿Este Dylan? Buah ¿Qué dice? Jacob Y más Emma ¿Y abajo? Summer Verano Ah Uno puso por siempre Y el otro puso Por el verano No más Claro Ah, mira Podés Para siempre Verano Solamente el verano Verano Ah, encontré algo ¿Qué es? Shooting stars Me ha logrado desbancar a Kaylin En todo el verano Oh Se ve que es buena Tiradora Ah, mirá Ya está Está esperando para irse Creo que se ha perdido usted Sí, pero viste que yo veía el autito este desde allá Pero no me dejaba ir por otro lado No, tenías que ir por el puente Por el caminito Sí o sí ¿Nos vamos? Por fin terminas, niña De ver todo el campamento Indecisa Todavía no Todavía no La carita Quiere volver a revisar todo Creo que me faltó revisar una vuelta más Hora de soltarse y de este sitio pirarse ¿Por qué eres tan dramática? Cargante Desenvuelta Solo es teatro Es lo que el público quiere ¿Así que finges? Bueno, en cierto modo fingir es Ser uno mismo Pero exagerando Deberías intentarlo ¿Quién sabe a quién podrías impresionar? No Y ya es tarde ¿Para qué? ¿Tú y Nick? Nunca lo sabrás si no te abalanzas Cuidado ¡Guau, guau, guau! ¡Buen control! Cielos Voy a hablar hipotéticamente Si decido exhibirme ahí fuera ¿Qué pasa si resulta un fiasco como te pasó con Jacob? En realidad Es muy dulce ¿Y lo dejaste? Amor de verano Ahora hay que volver al mundo real Y él lo sabe Sí, claro Pero Eso nosotros Tú y Nick Podría ser distinto ¿Por qué no lo intentas? Ve a por él Tengo su correo electrónico Venía en los paquetes del primer día ¿Correo? ¿Eres una abuela? ¿Qué tiene de malo? Te voy a echar de menos ¡Espera! Oh, pero el edificio principal está por ahí Ve por aquí ¿Por qué? Venga Ruta turística Nuestra última vuelta al campamento La chica va a morir Volver al edificio principal Ruta escénica Ruta escénica ¡No! Ah, claro ¿Qué celebramos? Dos meses Sin tecnología Me ha gustado estar desconectada Ah, a mí no Mis fieles me necesitan Sarcástica ¿Cómo podrían vivir sin ti? Alentadora Te creo Sarcástica ¿Cómo han podido sobrevivir dos meses sin ti? Quiero que sepas Que mis seguidores Son muchos y muy leales Les proporciono consejos muy importantes Sobre estilo de vida En forma de monólogos Muy graciosos y entretenidos Confían en mí Pues claro Eres la caña Ah, sí Mira, seguro que estarán felices De que hayas vuelto Oh, casitas Casitas ¿Mi paraíso? ¿La hoguera? La isla Un lugar recóndito ¿Eso... ¿Eso es humo? ¿Avisamos a alguien? Parece que está controlado Será el señor H quemando trastos Antes de cerrar el campamento Ya Y ahora que lo dices Deberíamos, ya sabes En fin, volver Claro No quieres que Nick Se vaya sin ti Seguro que todos Nos estarán esperando Nos esperan Todos, sí Nick El resto Todos Lo que yo decía Alguien las mira Uy, alguien nos espía Siempre alguien te mira Un fijón Morbosón Te cuare Fin del capítulo Te adoro Te adoro